La Dirección Regional de Salud de Ayacucho confirmó el fallecimiento de 13 personas en este accidente de tránsito. En el comunicado se informa que hasta el momento se registran 14 heridos y 13 fallecidos. Los heridos fueron referidos al Centro de Salud Vinchos, Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, y también al Hospital Regional de Ayacucho para su atención.